Inmigrantes al día presenta un resumen de las noticias más importantes en el tema de inmigración en esta semana patrocinado por Margaret Wong y asociados los superabogados en casos de inmigración. Algunos critican que con la llegada de Biden al poder la inmigración ha dado un paso atrás en los Estados Unidos. Yo soy Alicia Lluveres y este es el resumen de inmigración de esta semana. Luego de que se creara la confusión, el gobierno de Biden aclaró que no existen acuerdos nuevos de seguridad con México, Honduras y Guatemala. El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, aclaró que la administración del presidente Biden no ha firmado algún convenio sobre seguridad fronteriza. El legislador de Texas dijo haber sido informado previamente por el Departamento de Estado de que las versiones sobre los presuntos acuerdos no eran exactas y se señaló la inquietud que generó entre organizaciones de derechos humanos el posible uso de policías y militares para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados. Así se aclara el anuncio hecho por la portavoz de la Casa Blanca. Un día después de las afirmaciones, México respondió que desde hace más de un mes había desplazado a 12.000 personas entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios para frenar la ola migratoria y especialmente el tráfico de menores de edad. A su vez, Guatemala y Honduras negaron haber suscrito un nuevo convenio. Para Zúñiga, el flujo actual de migrantes desde Centroamérica es parte de un patrón recurrente que impulsa a la migración masiva, entre cuyas causas identificó la inseguridad, la falta de oportunidades y la búsqueda de una vida mejor. Más noticias. Los estudiantes F1 que desean obtener capacitación práctica opcional, OPT, en un trabajo directamente relacionado con su área principal de estudios, ahora son elegibles para completar y presentar el formulario I-765 en línea. OPT es un empleo temporal que está directamente relacionado con el área principal de estudios de un estudiante F1. Los estudiantes elegibles pueden solicitar y recibir hasta 12 meses de autorización de empleo antes de completar sus estudios académicos. Continuamos con la información. Texas advierte que usará todos los recursos legales contra la política migratoria de Biden. Ken Paxton visitó el recinto deportivo Freeman, en San Antonio, donde cientos de niños y adolescentes solicitantes de asilo están siendo acogidos temporalmente y donde, según el gobernador texano, Greg Abbott, podrían estarse cometiendo abusos contra estos menores. La realidad es que no hay forma de que podamos estar preparados para hacer frente a un problema con este número de niños necesitados. El personal en estas instalaciones está muy disperso y tiene dificultades para cuidar a estos niños individualmente, que es lo que necesitan desesperadamente. Así dijo Paxton en un comunicado. Por la seguridad de Texas, de nuestra nación y de los niños albergados en estas instalaciones, usaré todos los recursos disponibles para demandar a la administración Biden y poner fin a estas fallidas políticas, añadió Paxton. Y para finalizar, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prepara viaje a México y Centroamérica en busca de detener la inmigración irregular. Nuestro enfoque es lidiar con las causas fundamentales y espero viajar con suerte como mi primer viaje, parando en México y luego ir a Guatemala. Así dijo la vicepresidenta. Reconoció que el reto que enfrenta es mayúsculo, antes de que se vean los primeros cambios. Somos Inmigrantes al Día, al servicio de la comunidad. Hasta un próximo encuentro. Inmigrantes al Día presentó un resumen de las informaciones más importantes de esta semana en el tema de inmigración. Síguenos en las plataformas digitales como Inmigrantes al Día, patrocinado por Margaret Wong y asociados, galardonados como los superabogados en temas de inmigración en los Estados Unidos. Más de 40 años de experiencia y nueve oficinas a nivel nacional. Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh North Carolina. Llama para hacer una cita en tu ciudad al 216-259-8897 o visita su página web español.imwong.com.